Oye, dice que, dicen que se fue pa' Europa, y cuando llegó, ja, tremenda desilusión, díselo tu ruso, pole. Break your hair, lo que te digo aquí es bien real, fácil, solo se trata de vivir, comprender, resistir, como a ver pénis en jaula de oro, revivir. Yo, no ha sido fácil representar en un año las influencias y penurias de este lado, de continente, colonizado, explotao, marcado, no cuenta. Trista el rojo el que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa, sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia tras cedrizas. Trista el rojo el que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa, sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia tras cedrizas. Soy yo, quien recoge lo que tú no comes, soy yo, quien dejando mis cojones con tuyo, tu esperanza, puta balanza, no te pones nunca de mi lado, tengo un hermano peruano, otro chicano, un chileno, un colombiano, un chino, un alto americano, he construido con mis propias manos, ciudades, pueblos, lugares, me has colonizado y ahora discriminas tú mi raza. Trista el rojo el que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa, sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia tras cedrizas. Trista el rojo el que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa, sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia tras cedrizas. Tienes que fue lo que pasó, intenta respuesta en su reloj, parte encima hacia encima, que un adiós se fue sin tornizo, a buscar un paraíso y encontró desilusión. Eh, 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 ah, bele, bele, bela, bele, 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 la, Estoy cantando pa' mi gente. Esos que llaman emigrantes son personas comunes, corrientes, oye mi gente. Tener otro color, otra forma de pensar, tu escultura es diferente, no me puedo quedar. Estoy cantando pa' mi gente. Esos que llaman emigrantes son personas comunes, corrientes, oye mi gente. Estu canto a mi marihuana, mira lo que lindo suena. Estoy cantando pa' mi gente. Esos que llaman emigrantes y son personas comunes corrientes Oye mi gente Pa' mi gente, pa' mi gente Estoy cantando pa' mi gente Riker Roper que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa Estoy cantando pa' mi gente Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia te hace trijas Estoy cantando pa' mi gente Riker Roper que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa Estoy cantando pa' mi gente Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia te hace trijas Estoy cantando pa' mi gente Río que roto el que ha dejado atrás su sol, su gente y su camisa Estoy cantando pa' mi gente Si yo pensé tan lejos cambia todo y la nostalgia atrás se triza Estoy cantando pa' mi gente Río que roto el que ha dejado atrás su sol, su gente y su camisa Estoy cantando pa' mi gente Si yo pensé tan lejos cambia todo y la nostalgia atrás se triza No, 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 no.